El inicio del año escolar es siempre un momento crucial, marcado por la esperanza y las expectativas de miles de familias que buscan lo mejor para sus hijos. Sin embargo, este año 2024, el panorama educativo se presenta con una serie de desafíos que ponen a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar un año escolar bueno en términos de calidad y equidad. El sistema educativo ha sido blanco de críticas por la pertinencia o no de las pruebas nacionales, marchas de los profesores en demanda, reivindicaciones y denuncias sobre la falta de aulas. A las críticas se suma el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, quien ha dicho que las pruebas son antipedagógicas y que contribuyen a los malos resultados. Por eso nosotros sostenemos que las pruebas nacionales no hay que eliminarlas. Lo que hay que hacer es cambiarle el carácter, que éstas sean de diagnóstico y que esos resultados permitan a las autoridades, a los maestros y maestras, tomarlas como herramienta para su planificación pedagógica para el año subsiguiente. El Instituto Duartiano se sumó a los padres y madres que denuncian la falta de cupos para niños dominicanos en las escuelas, espacios que aseguran están siendo ocupados por hijos de indocumentados. Puede ser que se habiliten trabajos en aulas, sábado y domingo, por ejemplo, para ellos que tienen una situación especial, pero siempre hay que procurar que se cumpla con los requisitos que se le exigen a los dominicanos, porque todo dominicano para ingresar al proceso de enseñanza de aprendizaje público como privado tiene que presentar documentos. El gobierno a través del Instituto de Bienestar Estudiantil habría informado que más de 1.8 millones de estudiantes del sector público serán beneficiados con la entrega de kit para el año 2024-2025, pero las quejas de las familias persisten. No menos importante la carga económica para estas familias, que representa la compra de útiles escolares caros, una muestra de esta realidad es la cantidad de personas que se aglomeran en las afueras del Ayuntamiento del Distrito Nacional para cambiar plásticos por útiles. Nos dieron un buen servicio y pasamos muy contentos y gracias a Dios estamos bien. Arranqué para que amanecí con mis nietos y mis hijos. El gobierno ha intentado paliar esta situación con programas de ayuda, pero la realidad es que muchas de las familias todavía luchan para cubrir estos costos, lo que afecta la preparación y la motivación de los estudiantes para el futuro inmediato. Para Proceso, José Elena.